Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesús, me dirijo a Ti invocando Tu Sagrado Corazón con toda reverencia para pedirte que me tiendas Tu mano en esta fuerte necesidad que estoy atravesando Sagrado Corazón de Jesús, Tú que eres el refugio del amor más grande que este mundo ha conocido abrígame con Tu luz y hazme parte de Ti Quiero sentirme seguro e invisible para mis enemigos y los problemas que me acechan Tú eres mi consuelo en este momento de desesperación, en Ti confío y espero ahora y siempre Me refugio en Ti porque sé que Tú me darás la solución a este problema y con él la paz y tranquilidad que tanto necesito Sagrado Corazón de Jesús, representas un amor tan grande que muchas veces los hombres no podemos concebir Pero al mismo tiempo eres la representación de la fortaleza y la misericordia Sana mis heridas en este momento, Sagrado Corazón Ayúdame a sentir Tu presencia actuando en mi vida Saciando mis carencias, alejando a mis enemigos, resolviendo mis problemas Poderoso Sagrado Corazón de Jesús, llévame de Tu mano por el camino de la prosperidad La abundancia, la felicidad, la paz, el amor y la salud Que la luz que irradia de Tu Sagrado Corazón sea como el faro que ilumina en mi vida La solución a mis problemas y a las bendiciones que tienes preparadas para mí y para mi familia Señor Jesús, a través de Tu Sagrado Corazón Dame la fortaleza que necesito en las adversidades y la sabiduría que proviene sólo de Ti Para encontrar el éxito en todos mis asuntos Sagrado Corazón de Jesús, yo te alabo y te entrego mi corazón y mi vida Desde este momento para que se haga Tu obra en ella Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío